Mi nombre es Manuel Núñez y vamos a hablar hoy día sobre temas generales de la plataforma J-Forex y lo vamos a hacer en español. Les voy a explicar un poco en lo que consiste la plataforma. Está principalmente dividida en seis partes. La primera es la parte de acá arriba de los mandos. Vamos a marcarlo con... Ah, no, esto no. Con esto. Esta parte de arriba es de los mandos. Luego tenemos el panel de órdenes, que es toda esta parte de acá. Vamos a cerrarlo. Toda esta parte de aquí es el panel de órdenes. La tercera parte está conformada por el panel de gráficos, que es aquí donde tenemos uno que ya lo pasaremos a explicar más adelante. El workspace, ese es el punto de acá. Aquí es donde guardamos las operaciones que vamos realizando. Y tenemos aquí el tema del resumen de posiciones, de órdenes, mensajes y estrategias, que también lo pasaremos a explicar en un momento. Y además, por último, tenemos el tema que es donde tenemos el capital. En este caso acá hay un capital, hay un margen utilizable, hay un tema de ganancias y pérdidas, que ese también es uno de los indicadores para ver el tema de nuestro trading. Vamos a empezar explicando muy rápidamente, principalmente con el tema de los mandos. Aquí en herramientas, a la hora que abrimos, podemos seleccionar cualquiera de los idiomas con los cuales la plataforma puede ser utilizada. Lo tenemos en árabe, chino, inglés, francés, alemán, húngaro, italiano, japonés, polaco, portugués, ruso, español y checo. Como estamos hablando en la plataforma en español, lo estamos escogiendo todo en el idioma español. Y tenemos además un punto importante que los clientes nos consultan sobre el tema de Educascopy Chat. Aquí, cuando ustedes dan un clic, pueden interactuar con nuestro departamento técnico, que les puede solucionar problemas inmediatos de la plataforma cuando los tengan en el momento que estén interactuando con ella. ¿Qué es esto de acá? Podemos dar un clic y ahí vamos a ingresar al chat general. En el tema de... Vamos a buscar aquí en el tema de... En el panel de órdenes, principalmente, vemos aquí la orden principal que tenemos abierta, nuestro pares euro-dólar. Tenemos la disponibilidad de ver este tema de las órdenes condicionales, el market de instrumentos. Aquí en el market B podemos ver todos los proveedores de liquidez. Vamos a extenderlo un poco. Bueno, aquí dentro están todos los proveedores de liquidez y el principal, en el momento específico, es el que aparece aquí en la parte de arriba, con colores incluso para la mayor facilidad del cliente que pueda ver cómo está corriendo en el mercado. Vamos a cerrar esto. Tenemos aquí, en cuanto a instrumentos, son todos los pares que uno puede utilizar para el trading. Aquí, por ejemplo, vamos a abrir un nuevo par, para que puedan entender de lo que trata. Podemos abrir, por ejemplo, un... Digamos, con el dólar, con el dólar, perdón, el oro con el dólar. Lo tenemos abierto y si gustan podemos... ¿Cómo se fue? Un segundo. Ahí el gráfico lo añadimos, para poder ver en el detalle lo que va ocurriendo en cuanto al desenvolvimiento del par, del oro con el dólar. Vamos a seguir. En cuanto al tema del gráfico, aquí tenemos, por ejemplo, el par anterior con el que empecé a... esta plataforma el día de hoy, que es el euro dólar. Y tenemos, además, el otro par que es el oro con el dólar. En cuanto a la parte de los gráficos, podemos nosotros agregar ciertos marcadores, como por ejemplo el marcador de precio. Vamos a utilizarlo. Lo pueden poner en el lugar donde hay gran conveniente, en función de los precios que quisieran operar. Vámonos a ponerlo aquí, por ejemplo. Y vamos, además, podemos poner el indicador de tiempo. Bueno, hay traders que utilizan esos marcadores para poder tener una mejor gestión en el trading y pueden tener beneficios. Esto los ponemos donde se quiera conveniente y para sacarlos, nos damos un clic en la misma línea y luego clic izquierdo y luego clic derecho y lo podemos borrar. Igualmente, con la línea de precios, damos clic izquierdo y luego clic derecho para borrar. ¿Ok? En la parte inferior, vemos el resumen de posición. Ahora mismo tenemos, por ejemplo, una posición abierta en el par euro dólar. Vamos a abrir otra posición. Validar orden. Tenemos una segunda posición abierta que es una orden de compra y vamos a agregar una posición de venta también. Tenemos tres posiciones. Aquí pueden ver el desenvolvimiento por segundo y lo que va ocurriendo con estas órdenes. En cuanto a las posiciones, perdón, en cuanto a órdenes, nosotros podemos poner ciertas restricciones a cada orden para el mejor desenvolvimiento de ellas. Por ejemplo, podemos ingresar en la orden de venta un añadir el stop loss y también podemos añadir la obtención de ganancia. Vamos a hacer lo más pequeño para que se pueda ver. Aquí está. Este es uno de las orden y acá está la segunda. Quiere decir que la posición que ustedes tienen se va a ejecutar en función de estas órdenes. En este rango entre la obtención de ganancia y el stop loss si quisieran suprimir estas órdenes simplemente vuelven a la posición donde tienen las órdenes y van aquí en órdenes y van por ejemplo, podemos cancelar el stop loss y cancelar el take profit. Como pueden ver ya estas líneas horizontales que estaban dentro de la plataforma ya no las tenemos más. A su vez tenemos una opción que es el merge que en español es fusionar órdenes en el cual se van a contraponer una orden de venta y una orden de compra siempre tienen que ser del mismo par en este caso en el euro dólar por ejemplo tenemos estas dos órdenes las de abajo las seleccionamos a las dos y luego damos clic derecho y tenemos la opción de fusionar seleccionado van a ver que aparece ya una sola orden en ellas una posición perdón ahora bien vamos a mostrar el tema de esta columna de abajo donde aparece el capital que es todo lo que ustedes tienen invertido vamos acá todo lo que ustedes tienen invertido en la plataforma esto es porque el margen usado es lo que estamos utilizando ahora mismo de todo el capital que en este caso tiene una plataforma estoy utilizando este monto para hacer las posiciones y todavía el sistema me indica que tengo todo un margen utilizable que es todo el monto que está acá y me va indicando también en función de esta posición que tengo abierta cuánto es la ganancia o la pérdida que va apareciendo ahora mismo está en verde quiere decir que es un tema positivo para mi trading y cuando sale negativo van a aparecer los números en rojo aquí tenemos el uso que es el leverage que es el apalancamiento usualmente tenemos hasta 1 sobre 100 dentro de la plataforma de Nogascopy Bank sin embargo el cliente podría solicitar de manera expresa que el apalancamiento se lea hasta 1 sobre 200 esos son temas ya cuando tienen una cuenta real lo pueden solicitar en nuestro departamento técnico tenemos tenemos las opciones aquí también de interactuar con los gráficos por ejemplo hay unas personas que para mayor comodidad quieren saber qué plataforma están utilizando le pueden cambiar el fondo de pantalla imaginemos que queremos cambiarlo al del par oro con dólar buscamos aquí la opción y buscamos un background y buscamos el color que crea conveniente vamos a poner pongamos este plomo y le damos tenemos que poner aquí un nombre al al ponerlo plomo y tendría que haber aparecido vamos a ponerlo nuevamente no lo seleccione bien ahora sí ya tenemos este otro gráfico con un color distinto por ejemplo si quieren ver los dos gráficos al mismo tiempo pueden poner el mouse en la parte derecha de esta parte donde se ponen los pares y podemos darle clic derecho y podemos ordenar en modo si gustan personalizado ya lo pueden poner en el modo que crean conveniente vertical horizontal y eso ya depende de cómo el cliente se sienta más a gusto a la hora de hacer el trading en la plataforma vamos a centrarnos por ahora un poquito más en el par euro dólar tenemos aquí un indicador que nos pidieron que podamos explicar algún tema de indicadores tenemos aquí un indicador que está en líneas negras con la línea verde vamos a sacarlo ahora mismo para explicar qué es lo que significa y cómo se agrega dentro de la plataforma vamos a la parte de acá para eliminarla sacar el indicador ok vamos a ir aquí en la parte de gráficos en esta F de indicadores vamos a añadir indicador este indicador tiene por nombre Bollinger vamos este es uno regular vamos ahora a hablar de la segunda parte del indicador ya posteriormente con mayor detallidad hablaremos en los próximos webinars de la primera parte del indicador ahora vamos a utilizar este vamos a arreglar en colores le vamos a sacar un poco de de más ancho estos indicadores para que lo puedan ver con mayor claridad a qué es lo que nos estamos refiriendo ok tenemos aquí vamos a editarlo nuevamente aquí a partir de aquí vamos a clic derecho modificar indicador y le ponemos por ejemplo 5 5 para que las líneas sean más gruesas esto voy a uno y lo seguimos arreglando 5 ok qué es lo que nos nos menciona este indicador vamos a agregarlo más grande este indicador nos manifiesta cuál es la tendencia en cuanto a compra o venta de las posiciones que ustedes deseen abrir este aquí aparece esta línea horizontal es el es el precio actual del mercado ok entonces usualmente esta línea verde es la línea promedio de cómo puede ir fluctuando los precios si la línea en este caso la línea de precio baja hasta el punto negro quiere decir que es mejor vender perdón comprar aquí cuando llega a este tope de acá es mejor comprar y si el precio va subiendo como en el caso que va casi tocando acá indica que es preferible vender eso es sobre todo lo que significa este indicador aquí tenemos la opción de velas con 10 segundos para poder verlo con el detalle vamos a hacer un poco más grande aquí quiere decir por ejemplo la tendencia es que es conveniente vend ya bajando es conveniente vender comprar perdón y así se va moviendo este indicador este indicador bueno si igual si lo quisieran sacar vamos con el clic derecho aquí en el workspace buscamos el nombre del indicador y lo sacamos de la plataforma vamos a agregar también ahora dentro de de instrumentos perdón dentro del market algunos pares adicionales por ejemplo tenemos aquí uno del dólar con el yen japonés y vamos a abrir un instrumento lo buscamos añadir gráficos añadir gráficos que avance ok el dólar con el yen japonés o bueno que tengamos a la mano ahí está ese es un tercer gráfico de los pares que estamos utilizando ahora podemos agregar uno adicional un cuarto gráfico vamos a ver vamos a añadir un gráfico de vamos con las libras libra libra con dólar y aquí está lo que aquí vemos de manera gráfica lo que está ocurriendo ahora mismo en el mercado con los proveedores de liquidez que ofrecen estos precios y nosotros los tomamos y salen en esta plataforma tenemos ahora como ven cuatro cuatro gráficos de los cuatro pares como se los mencioné en el comienzo por ejemplo el gráfico de euro dólar venimos utilizando velas tenemos aquí varias opciones de cómo utilizar los gráficos en función de los pares aquí utilizamos las velas podemos por ejemplo en el dólar yen podemos aplicar bueno estar en líneas podemos también aplicar las velas podemos hacer los cambios que creamos convenientes vamos a dejarlo en líneas es preferible cambiar aquí el tiempo para poder ver con mayor detalle el tema de los gráficos por ejemplo aquí ahora vamos a agregar velas aquí igualmente vamos a poner diez segundos ya se agrego velas de manera automática igual si desean pueden ponerlo en líneas y por ejemplo ahora podemos utilizar ese mismo indicador que les mencioné en el euro dólar lo podemos agregar ahora imaginémonos en el dólar con yen vamos a ver a manera de práctica aquí tenemos la búsqueda rápida en esta opción de aquí tenemos la opción de poner las primeras letras de cada indicador y el sistema lo va a leer tenemos aquí toda la cantidad de indicadores que maneja nuestra plataforma y cada indicador tiene a la vez unos indicadores subindicadores entonces el tema de indicadores es bastante amplio por ahora vamos a explicarle uno de los que manejamos con que se manejan con mayor popularidad vamos a aquí poner el nombre de las primeras letras bollinger vamos otra vez a overlap studies lo agregamos y podemos vamos a ponerle otros vamos a ponerle otros colores para poder interpretarlo vamos a poner azulito acá igual y ahí aparece cómo es la tendencia del dólar con el yen japonés en cuanto al mercado esta línea horizontal recuerden ustedes que es el precio del mercado actual que se está dando y esas son las tendencias vamos a sacar ese indicador de este gráfico para ponerlo aquí tal cual y por ejemplo si quieren hacer abrir posiciones en el en el dólar con el yen vamos a hacer una por acá es una es una de compra y una de venta la par hay las posiciones por ejemplo igual como les mencioné y con el par anterior y ustedes pueden funcionar ambas ambas posiciones sepan ustedes que para hacer esta fusión tienen que que cada posición ser del mismo par no puede hacer una fusión por ejemplo entre esto que es un euro dólar con un dólar con el yen japonés imaginemos que queremos realizarlo para la manera de prueba vamos a funcionar y va a indicar que hay un error en este proceso el error se debe que no se puede hacer esta fusión entre pares distintos entonces vamos a hacer esta fusión ahora entre entre los dos que hemos abierto el par de compras y el par de ventas y ya viendo cómo va quedando acá tenemos el resumen de todas las posiciones las posiciones que tenemos ahora abiertas las órdenes en caso que hubiesen en función de cada posición y aquí ustedes pueden ver en detalle todas las operaciones que se han ejecutado desde que he abierto la plataforma al día de hoy hay personas que ven al detalle estos temas y por supuesto que la plataforma de Okascopy le da la opción para que puedan tener este detalle visible e incluso tienen una opción adicional que es en permítanme verlo que es en diario de actividades se abre una página alterna donde ustedes pueden ver el detalle no solo del día de hoy sino a ver si lo podemos ver ahí está sí vemos el detalle no solamente del día de hoy y de todas las operaciones que he hecho sino incluso puedo poner aquí rangos de fechas desde que tengo la plataforma conmigo y ver en qué específicos días qué operaciones hice para tener incluso un detalle más particular de las operaciones que vamos realizando en la plataforma esto vamos a cerrar cerrarmente referencial y bueno en líneas generales esto ha sido una pequeña introducción sobre nuestra plataforma si tienen algunas consultas son muy bienvenidas y para poder resolvérselas vamos a ir cerrando las posiciones en los gráficos y bueno entonces eso ha sido todo por el día de hoy que tengan muy buenas tardes y muchas gracias por su tiempo hasta pronto chao chao listo listo no ahí está sonando aquí 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 rojo eso un alerta un alerta un alerta un alerta un alerta un alerta de la capacidad